El aplazamiento de los juegos, pues lo viví, bueno, no muy bien, la verdad. De repente verme en casa, pues tuvo que cambiar el chip y pensar en disfrutar de la familia y aprovecharlo y siempre dándole la vuelta para ver lo positivo dentro de esta mala situación. Era un poco frustrante, generaba ansiedad y sobre todo el no saber, que a veces eso es lo que más te puede. Para mí formar parte del equipo olímpico español es increíble. Poder disfrutar y ser consciente de que solo unos pocos consiguen llegar hasta ahí y yo sentirme dentro de ese grupo para mí es realmente increíble poder vivir los juegos, lo que forma la familia olímpica. Si tengo que pedir un deseo, pues pediría lo que todo deportista quiere, que al final subís al podio. Llegarme satisfecha, yo pienso que eso es lo mejor, ¿no? O sea, haber trabajado, que todo salga bien, que todo salga perfecto y yo sentirme satisfecha, contenta con lo que hice y con todo lo que di. La verdad que no es fácil conciliar. A veces pienso que puedo llegar y otras veces digo no llego. El poder luchar por estar en estos juegos y convertirme en la primera mujer española en conseguirlo para mí es un objetivo que me motiva muchísimo. Todavía siento que no llego a mi fin y que todavía tengo mucho que dar y siento que tengo sueños por delante muy importantes. Un consejo a los jóvenes que disfruten y que aprovechen al máximo cada experiencia que le da el deporte. Desde aquí un gran beso a Alejandro por apoyar y por vivir el deporte español de esta manera tan intensa y personalmente por el cariño que siempre me demuestra. ¡Gracias!